¡Pertineros unidos son Cáceres! Por el partido y por la serie y mucha suerte de aquí al final del playoff. Primero, muchas gracias. Yo creo que ha sido un partido totalmente diferente al que vivimos el domingo en Melilla. El primer cuarto ha habido una gran atación, un gran acierto. Ha sido un intercambio de golpes en el que mi equipo ha recuperado esa fluidez y ese acierto en el tiro exterior y ese equilibrio exterior-interior. Pero en el que Cáceres ha mostrado también sus credenciales, sobre todo desde la línea de tres y con un Víctor Serrano que desde el poste bajo nos ha hecho algo de daño. Yo creo que en el segundo cuarto ha sido cuando Cáceres ha apretado, cuando Cáceres ha podido romper algo el partido o hacer una renta mayor. No han apretado mucho más en defensa y, sobre todo, han corrido muy bien contraataques y suerte de transición, con mucho acierto de la línea de tres y no dejándonos jugar cómodos. Trece puntos nada más en este cuarto y, sobre todo, situaciones cómodas de Sonseca debajo del aro y de continuación de Sonseca cerca de Canasta que no hemos sabido finalizar. Demasiado error no forzado cerca de Canasta. En el tercer cuarto hemos empezado muy enchufados. El equipo ha dado un cambio totalmente en el descanso. Hemos salido mucho más duro en defensa. Hemos salido con las cosas mucho más claras, pero Cáceres no se arrugaba. Cáceres seguía en el ritmo, seguía con muchos aciertos y, sobre todo, ya aparecía la figura de Ibrahima Tomás. Ha sido el referente ofensivo en el tercer y último cuarto de la prórroga para Cáceres, dado su acierto exterior. Cáceres, en este sentido, ha hecho bastante daño en algunas situaciones de bloqueo directo y, sobre todo, más que nada, en situaciones de tiro exterior. Yo creo que en el último cuarto ha habido un momento en el que yo creía que hemos encarrelado el partido. Estaba encarrelado el partido y le llevamos una ventaja a seis o siete puntos, pero Cáceres no se ha rendido. Y ha habido un momento en el que el Cáceres ha puesto cuatro o cinco de diferencia y, al final, nosotros sí que hemos tenido la madurez, la dureza o la experiencia de saber jugar ese último minuto. Al final, un triple de marco en el último segundo nos ha dado una prórroga que, por los méritos que hemos hecho los dos equipos, yo creo que era justa. Al final, yo creo que, sobre todo, el saber estar y la experiencia de mi equipo nos ha dado una victoria que ha sido muy trabajada, que ha sido muy dura. Y, para nosotros, una gran alegría. Primero, pasar a seis finales y, segundo, hacerlo con el tercero, más que nada, por descansar y poder prepararnos lo mejor posible para la siguiente ronda. Antes de nada, le quería felicitar a Cáceres, porque yo creo que ha hecho una grandísima temporada. Felicitarlos porque, a pesar de las lesiones, que creo que han sido tres o cuatro lesiones importantes, a pesar de los jugadores que ha salido a jugar al ACB y a pesar de todos los contratiempos que ha tenido, ha dado la cara, han hecho una liga regular muy buena, a un nivel muy alto, lo que le ha permitido jugar los play-offs. Y, sobre todo, el gran trabajo que han hecho en el play-off, nos han puesto las cosas muy difíciles, nos han obligado a ir a dos partidos a la prórroga. Y, desde aquí, mi felicitación a Cáceres en general, al equipo y, sobre todo, a Ñete, que yo creo que ha hecho un gran trabajo con el equipo. ¿Preguntas, por favor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!